Vale, pues estamos aquí en el décimo y quizás último La partida anterior fue en Wanyu, así que lo quitamos Y la verdad que hay muchos peligrosos, eh Pero bueno, todavía están Amaterasu, Gukong, Shiba, Mesirve, Arturo Por lo menos me lo voy a pasar bien Belona y Anquiles, bueno Vamos a ver ¡Aquiles! Menos mal Nos hemos librado de la mierda, Horus Y me he dado contra un Hachi, ¡qué bien! No le quiero dejar el blue O sea, el red, perdón Tío, pero este pavo Ni hace el blue, ni hace el red No hace una mierda Pío, ¿por qué? Está tirado el 3 Bueno A ver si me puedo hacer los mini aunque sea Llevo una X Pero este pavo Ahí me están ganando O sea, mi compa se ha tirado Los dos El primer minuto de partida entero En la torre Y ahora va el cabrón Y me da xea O sea, me da xea mi 3, ¿sabes? A ver si puedo llegar a sub-blue Ah, que no está en sub-blue, tío A ver si Un inicio fácil pues, luego el late sigue siendo un AF y me va probablemente pierda. Así que, me comeré un moco, vale full bomb ya, shimmel 2 ya. ¡Gracias! Supongo que no daba tiempo el 1 mientras se casteaba el 2 o algo así, o sea el 3 perdón. Bueno, el puto bastio, para que me entendáis. Un poquito de... un poquito de First Blood. Interesante. Defensa ya del Diri no se va a hacer el... No se va a hacer el guante ni nada. No se va a hacer el Diri no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Supongo que no te dará para hacerse de ahora El pago tiene aegis, sabía, creo He intentado hitárselo ahí, pero Me ha colado Ok, tenemos ya full regrows Vamos a poder líderes ahora también Tengo que hacer el fire cuanto antes Voy a poner más agresivo ahora Voy a la tirada aegis Voy a limpiar una map Voy a paquear Voy a pillar el hidros Y a ver si me puedo soltar el fire ahora Que el pago no tiene ni ulti ni aegis Bueno, ulti tendrá en 40 Que es básicamente lo que tardará en llegar al fire Así que Quiero tirar de la torre antes del fire A ver si La puedo snickar aquí un poquito Ahí se pone agresivo ahora que no tengo dashes Voy a cortar el dash ahí bien Tengo que golpear Vamos a hacer esto Y vamos a ir a por el brawlers Voy a ir al red primero, creo Sí Voy al red Y luego voy al fire Vale Vamos a hacer fire ¿Por qué el chaval está parpadeando? Porque me puedo comprar un segundo relic Voy a ir a la ¡Suscríbete al canal! Creo que el pavo ya ha perdido, ¿no? Está pillando el Brawler aquí rápido para hacer el mate al titán. No creo que tenga comeback de eso ya. Voy a pegarle aquí. Vale, le he gastado la X, pero he curado al titán. No sé si es muy worth, la verdad. Voy a tanqueármelo y me lo voy a llevar aquí lejos para que entre la wave. Joder, no le ha dado el ultimo básico, tío. A ver, le voy a perder ya. Bien, bien, bien. Pues diez, ¿no? Saluditos. Diez bien sexys. Diez bien sexys.